...más adeptos, la bicicleta, el club de Funtan Bike, Psicoturismo y Aventura Riders que vienen a desfilar acá con su bicicleta, sus cascos, muy importante siempre, los cascos hacer deporte en forma segura, con todos los elementos adecuados camiseta respectiva, guantes, cascos y también gafas protectoras ellos, los riders de este club de ciclismo, que también motiva a los jóvenes y a los adultos a entregarse a este deporte y a la vida sana ahí están todos desfilarando este club de Puntan Bike y ahora, atención, siempre hacen su brazo haciéndose hablar, los monogueros el club de monogueros, hasta abajo en el golpe con esta tradición que es, sus barrios amáticos este es uno, ¿verdad? que a la mano